Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Vladiel Vargas Rivas, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno comencemos como ya habrán notado que no estoy con mi voz normal pero solo es para este video no se preocupen y también habrán visto en el video anterior que mi amigo Pablo Valencia llegó a los 100 suscriptores y se que este canal también va a poder llegar ya que ahora mismo contamos con 30 personas apoyándonos los quiero mucho amigos los saludos son de los que comentan en el video anterior bueno este video consiste básicamente en analizar de la peor a la mejor nuez de plantas vs zombies 2 amigos cuando lleguemos a los 100 suscriptores les prometo que subiré dos video un día si otro no déjenme en los comentarios que otros videos quien q grave más adelante si les gusta este tipo de videos suscribanse y denle like si quieren una segunda parte este video tiene que llegar a 15 likes bueno comencemos puesto 6 nueces es una planta sacada del primer juego de plantas contra zombies 1 bueno en mi opinión la llamo papá no se sabe ustedes y esta planta tiene una defensa muy bien hecha un costo en soles de 50 y una recarga muy lenta esta planta de la dan automáticamente al empezar el juego según mi persona esta planta ya no es tan usada por los jugadores de pvz ya que al entrar a otros mundo necesitamos tener una defensa de planta mucho mejor al darle su nutriente esta planta tendría el doble defensa al cubrir cuerpo entero de acero defensa 8000 almanaque tiene una cáscara muy dura tras retirarse como campeón de bolos profesional nuez quiere afrontar el gran desafío de estar en la primera línea de defensa local gritando defender esa defensa puesto 5 nuez cascarrabia esta planta es también sacada del primer juego y le han hecho varios retoques de animación pero al parecer si quedó muy bonita a mi gusto esta planta puede impedir que estos zombies pasen zombie gavionero zombie pelicano a zombie dito del cañón toro zombie zombie leyenda del rodeo zombie cho zombie dodo zombie propulsador zombie globo y a cualquier zombie dito lanzado de un zombie stain esta planta se encuentra pasando el nivel 18 de el salvaje en este su poder de nutriente es que se vuelve de acero y tiene el doble de defensa coste en soles 125 almanaque tiene defensa 3200 es muy dura de pelear a vida una cadena de tiendas para caballeros altos y muy altos cáscaras habrá grandes descuentos así que no te lo puedes perder puesto 4 nuez infinita esta planta se encuentra en el futuro lejano pasando el nivel 13 es una planta muy buena ya que su poder de nutriente es crear una hilera de defensa en las 5 líneas esta planta también puede bloquear con su nutriente el poder del zombie pescador defensa 4500 coste en soles 75 almanaque las nueces infinitas son más débiles que la normales pero recuperan su salud periódicamente cuando era pequeña pasó demasiado tiempo entre dos espejos intentando mirar hacia el infinito puesto 3 en durian esta planta se consigue al pasar el nivel 10 de la ciudad perdida esta planta es básicamente la función de nuez y pincho hierba ya que tienen puntas muy ciludas y que los zombies no pueden resistir coste en soles 100 defensa 5000 y su poder de nutriente es que se le pone una armadura de hierro con puntas muy ciludas almanaque todas las plantas dicen que es harisco que es poco accesible y que le dan miedo que los demás se acerquen y huele fatal pero tiene más cualidades como tener muy malas pulgas puesto 2 nuez primitiva esta planta se encuentra pasando el nivel 4 del pantano jurásico según he investigado la nuez primitiva es el antecedente de la nuez que todos comúnmente conocemos su coste en soles es de 75 y tiene una recarga muy rápida y eso nos beneficia a todos su defensa es de 11 mil almanaque grum grum te explica nuez primitiva grum grum tu garón una nuez con multitud de opiniones bueno amigo ahora vamos con el primer lugar que es nuez explosiva esta planta se compra con dinero real pero si la quieren tener gratis vayan a la descripción sigamos coste en soles 50 básicamente cuesta igual que una nuez normal su defensa es 6000 y es muy fuerte su función es defender y cuando se la comen por completo ésta explotará y matará a los zombies de su alrededor almanaque de lo único que se arrepiente es de tener solo un único núcleo masticable de nitrolicerina disponible para este patio bueno chicos eso es todo y mando saludo a estas personas y ya saben suscríbanse a mi canal para crecer más y llegar a los 100 suscriptores como mi amigo pablo valencia bueno les dejo el link de mis amigos y nos vemos mañana lunes con un nuevo vídeo chao cuídense